¡Presaniel! ¡Presaniel! ¡Por la pared! ¡Nas estimemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Joel Sánchez e Ilcia Bonilla son los candidatos para presidente y vicepresidente de las próximas elecciones de 2024 por el partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA. Ambos empresarios estaban radicados en Estados Unidos y buscarán recuperar el Ejecutivo para el Partido Tricolor. Hoy anuncio mi candidatura para la presidencia del gobierno de El Salvador. Quiero que tengan la confianza, que los entiendo, que lucharemos por cada uno de los sectores. Durante la presentación también se dieron a conocer a los precandidatos para alcaldes y diputados y representantes del Parlamento Centroamericano, de cara a las elecciones internas del partido el próximo 16 de julio. El presidente del COENA, Carlos Saade, dijo que no descartan alianzas con otros partidos políticos para las próximas elecciones generales de 2024, con la excepción del FBLN. Con imágenes de William Sandoval, este es un informe para la prensagrafica.com.